El libro El príncipe de la niebla es la primera novela escrita por uno de los autores más reconocidos de la literatura internacional a nuestros días, Carlos Ruiz Zafón. Es una novela claramente juvenil, por los personajes y por la traducción de la lectura, pero eso no significa que no le pueda gustar a lectores a mi lado, ya que si lo que buscan es una mezcla de fantasía, romanticismo y aventuras. La historia comienza cuando la familia Carver se mueve a la costa, lejos de la ciudad y de la guerra, a una casa que fue construida por el cirujano de Londres, cuyo hijo, Jacob, murió ahogado. Los hijos mayores del señor Carver, Max y Alicia, conocieron a Ronald, un huérfano, que vivía en el pueblo junto a su abuelo, el farero, que había sido el único superviviente de Lujo Enfeos, que se había hundido años atrás. La mafia de suspense comienza cuando Max descubre al lado de su casa un jardín de estatuas escapados de un circo fantasmal, en forma de estrella y seis puntas rodeadas por un círculo, estrella que también encontraron en buque. Las consecuencias de la muerte de Jacob se empiezan a aclarar cuando Max visualiza las películas de un proyector de cine de la familia anterior, cuya aparición era un personaje diabólico, el príncipe de la ríosla, capaz de conceder cualquier deseo a cambio de un acto precioso. Y hasta aquí os podemos contar. Si queréis conocer cómo este trío de intrépidos descubre la historia, tenéis que leer el libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!